Gracias, un gusto saludarles compañeros. Don Santos, caballero, me acompaña de la Cocosha. Precisamente hay preocupación en los productores para el próximo año en torno a lo que se avizora las sequías. Don Santos, un gusto saludarle. Muchas gracias. Quiero agradecerle, decirle que gracias a Dios que nos ha permitido después de entregar la coordinación de Cocosha, seguir asesorando un poco la Junta. Y eso nos permite en todo esto todavía seguir investigando qué es lo que va a pasar con nuestros productores. Realmente es preocupante porque la temporada que acabamos de pasar prácticamente se sufrió un fracaso realmente con la producción porque realmente fue muy poca. Y entonces nos preocupa porque si nos hablan de que el verano se va a prolongar por mucho tiempo, eso quiere decir que hay peligro con las siembras que hay ahorita de postrera que de repente ojalá que no nos vaya a afectar porque todavía hay algunas zonas que sí está lloviendo. Preocupa también en segunda instancia las importaciones, ya que debido al desabastecimiento de la producción se han incrementado las exportaciones o la importación. Correcto, eso preocupa porque realmente creo que cuando eso pasa también se descuida el pequeño productor y el mediano productor. Entonces para mí que vale más entonces, cómo acompañar a ese productor a que produzca más y no estar pensando en que es más fácil traer que producir. Entonces yo creo que eso nos tiene preocupados. ¿Cuáles son los rubros más afectados de las cosechas? ¿Maíz, frijoles, cebolla, arroz? Sí, todo eso. Todo tal y como usted lo mencionó, eso ha bajado por lo mismo porque cuando la sequía se prolonga, realmente los cultivos sufren las consecuencias. Si los perdedores realmente es el productor y el consumidor, porque no hay que llevar al mercado. Durante no haya proyectos de revisión realmente para los riegos en pequeña escala, vamos a seguir en lo mismo. Don Santos, siempre es un placer saludarle. Don Santos, caballero de la organización de productores de nuestro país. Junto a Cristian Herrera voy con ustedes. ¡Gracias!